Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Pergé, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va deidad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se había adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono, mira, hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Soy su amigo el Padre Cifranco. Vamos a disfrutar de este gran regalo de la palabra, en este domingo Día del Señor, para que gozosos, alegres, ya que Dios nos llama y nos invita a oír su palabra, y así juntos podamos ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se leó, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará pronto. Hijitos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra, de amarnos unos a otros. Y eso se realiza a través de la bendición, que nos lleva al servicio, de buscar siempre lo mejor para nuestros hermanos. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, guíanos, para que podamos entender esta hermosa palabra. Nos invita al amor, a la misericordia, a reconocer a nuestro hermano. Tú que los llamas a ese signo de amor, de conversión, de grandes bendiciones, que transforman la vida de la humanidad. Y así veamos la gloria a Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Señoros hermanos y hermanas, veremos la invitación que nos hace el Señor Jesús. Jesús. Primero, en esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y esto nos enseña que el mismo Jesús a través de sus palabras nos enseña cuánto nos ama, que somos regalo de su infinito amor. Que esa unidad lleva a ser la voluntad de Papá Dios. Que Jesús se entregará por nosotros para salvarnos. Si Dios ha sido glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. ¿Por qué? Por sus palabras, obras, la invitación que nos hace al reino, de llevar estos regalos, esas herramientas que necesitamos para seguir esa vida espiritual, esos regalos de Dios. Dios también le glorificará en sí mismo le glorificará pronto. Es que se cumple lo que anunciaban los profetas. El Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios, el Mesías. El Cristo, el ungido de Dios. Y qué interesante es ver cómo el Señor va a mostrarnos eso interesante, las palabras de su amor, que no ha venido por los sanos, sino también por los enfermos. Que viene a sanar a esos hermanos que sufren situaciones complejas, difíciles. Y lo que no le gusta a los mismos sacerdotes, a los escribas y fariseos, es que el Señor sana en sábado. Y es que muestra que el sabat es la misericordia de Dios. Es cierto. Nosotros como cristianos católicos santificamos el día domingo. Pero el día domingo también es día de misericordia. De siempre estar dispuesto a escuchar el corazón del otro. ¿Has dispuesto a tu corazón para escuchar el corazón de tu hermano? Algo interesante para meditar. En el verso 33, me dirá, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado. Eso significa aceptar a mi hermano tal como es. Pero también con el compromiso de ayudarle. Que vamos a trabajar en equipo. Para que cada uno podamos ser mejores personas. Que tengamos el amor. La paciencia. La paz. La ayuda. El servicio a nuestro hermano. Sé que no es fácil. Pero vale la pena. Que nos invita a la palabra. Que como yo os he amado, si asoméis también vosotros los unos a los otros. En eso conocerán todos que sois discípulos míos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Eso significa el tener el corazón dispuesto para escuchar a nuestro propio. Vemos como pasa en el mundo. Una persona que hace cosas buenas, muy bien. Nos felicitamos. Le damos reconocimiento. Muy bien. Y se llega a cometer una embarrada. ¿Qué se hace? Se señala. Ese fue. Y lo importante es entrar en el corazón de esa persona y decirle. Bueno. ¿Qué te pasó? ¿Qué te llevó a esta situación? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿O te engañaste a ti mismo? ¿O pensabas que estabas haciendo bien las cosas? Pero no. ¿Por qué te engañaste a ti mismo y a los que te aman? Entonces es para reflexionar. No para juzgar y seguir señalando. Sino mirar cómo podemos ayudar a nuestro prójimo. Eso es lo importante. Veremos a través de los hechos de los apóstoles. Como San Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles. Hacia esas grandes travesías. Va con Bernabé. Volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía. ¿Y qué era lo importante? Animaban a los discípulos y los exhortaban. ¿Y en qué? En la fe. Por eso Hebreos 11.1 nos dirá. La fe es tener seguridad de lo que se espera. Certeza de lo que aún no se ve. Romano 10.17 nos dirá. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también decía que se tenían que pasar por muchas tribulaciones. En ese tiempo la iglesia primitiva era una iglesia perseguida. Ya veremos en el edicto de Milán con el emperador Constantino. En el año 313 que ya habrá una paz para los cristianos y así poder transmitir el regalo de la fe. Y conformar esas iglesias, esos regalos de Dios. Veremos cómo al llegar reunieron a toda la iglesia. Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta a la fe. Veremos esa gran bendición que se extiende por todos los pueblos del mundo. Nuestra fe católica. Esa gran bendición. Nuestro cristianismo. Que nos sentimos alegres y gozosos a través de la palabra, pero también de la historia. Por eso nos dirá el salmista. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Es que lo bendigo en todo momento. Porque nos da el don de la vida. Porque tenemos estos regalos que nos da. Cuando oramos, hacemos viva nuestra fe. Y son grandes regalos. Grandes bendiciones. Y también, pues sabemos que estamos en un caminar. Y debemos reconocer también nuestras fallas. Pero siempre en ese amor de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera. Rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Es solamente abrir el corazón. Orar. Y veremos grandes bendiciones. Ahora nos unimos a través de la oración. Para aclamar al Señor de la vida. Para unirnos con todo el corazón. Para ver esas grandes bendiciones. Que se dan en la vida de la humanidad. Porque hemos nacido para ver la gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te da muchas gracias porque nos amas. Porque eres bueno con cada uno de nosotros que envías a tu Hijo. Que nos enseña ese misterio de amor del Reino. De esa buena noticia como es el Evangelio. El milagro más hermoso. Tu cuerpo y tu sangre, Señor. Que se han quedado en la Eucaristía. Pan de vida. Y a la luz del Espíritu Santo. Darnos esos talentos. Esos dones maravillosos. Para hacerlos administrar. Y así. Por llevar esta obra a la evangelización. A tantos que están en la tristeza. En la angustia. En la depresión. En la oscuridad. O que se dejan seducir por el mal. Cuando los viene a engañar. A seducir. Para buscar la adivinación. Las cosas ocultas. O aquellas situaciones difíciles. Que vienen en la vida. Y tratan de buscar respuestas. A través de la hechicería. Eso no está bien. Eso destruye tu vida. Ten cuidado. O como el mal seduce a través de los vicios. Muchas personas que quieren. Huir de su realidad. Por eso el alcohol. La drogadicción. Donde estos vicios. Los van destruyendo. Matando poco a poco. Te invito a abrir tu corazón. A buscar la presencia de Dios. Cuando vemos. A través de la oración. Ese sentido de vida. Que unitas aprender unos de otros. Eso lo hacen a través del amor. De ese amor que viene de Dios. Por eso hay que quitar. Esos rencores. Resentimientos. Odios. Sé que no es fácil. Pero cuando oras con fe. Entregas tu corazón. Entregas tu cansancio. El Señor hará las cosas nuevas. Para entender ese sentido de la vida. Para dar gracias a Dios. Por su creación. Que debemos cuidar. Cuidado con la contaminación. De botar basuras. Somos responsables de la vida. Orar por nuestras naciones. Que bonito. Cuando nosotros vamos a otro país. Y llevamos en alto el nombre. De. En el caso mío de Colombia. Usted de su país. Eso es aprender unos de otros. Porque somos hermanos. Que bonito es ir más allá. Y orar también por las naciones. Los gobernantes. La gran responsabilidad que tiene de gobernar. Y cuidado con algún torcido. Alguna forma en que esclavice y destruya a sus hermanos. Porque Dios respalda a lo mío. Que bonito es la familia. La iglesia doméstica. Que se fundamenta el regalo de la sociedad. El amor del hombre y la mujer. Que se unen en santo matrimonio. Para bendecir sus generaciones futuras. Les invito a abrir su corazón. No seamos indiferentes. Ante el que sufre una enfermedad. Tiene una dificultad. No es fácil. Cuando se siente una enfermedad tan grave. Proclamamos la sangre preso a Jesús. Para ver el milagro y la vida de nuestros hermanos. Es creer y confiar en sus promesas. Oremos por los que están en las cárceles. Por aquellas personas que sufren hambre y frío. Esa situación de la inmigración. Por las injusticias de algunos países. Que maltratan a los suyos. Y los excluyen. Todo por el poder, la ambición. Le damos al Señor de la vida. El de saber amar. El de construir un mundo mejor. Claro. Pero aprendiendo unos de otros. Esa es la gran riqueza. Que nos hace vivir nuestra fe. Como hermanos. Que nos invitan a orar. A meditar la palabra. A vivir el regalo de la Eucaristía. Para que tú y yo podamos siempre dar gloria a Dios. Y ante los momentos difíciles. Ante esas situaciones que se presentan. Sabemos que tenemos un Dios que nos respalda. Es orar. Y saber esperar en el caeroso. En el tiempo perfecto. De la bendición de Dios. Que transforma la vida de la humanidad. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se enocele a ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. Que bonito es. Llevar la obra de la evangelización. De esas palabras del Señor Jesús. Para que queden en el corazón. Y puedan dar fruto. Vida. Abundante. Para ti. Para que cada día. Podamos ver que ante los momentos difíciles. Dios está con nosotros. Cuidado con la desesperación. Con tomar decisiones a la ligera. Porque te vas a hacer daño. Es orar. Y entregar esos sentimientos. Que sabemos que son difíciles. Pero que. Cuando nos encontramos con nuestro amado Jesús. No dará la paz. La sabiduría. Para saber resolver ese problema. Feliz Domingo. Día del Señor. El Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Aleluya.